...sería un gol, no un hombre menos. Vamos a ver Ronaldinho frente a un joven, frente a Toño Rodríguez para presentarse en la liga. Para mí al poste derecho de Toño. Vamos a ver a Ronaldinho, el abucheo que se escucha aquí en el Omni Live. Ronaldinho para presentarse. Ya falló un penal en Copa. Vamos a ver ahora qué hace el astro, el genio, la figura. Santander que da la orden. Arranca Ronaldinho, amigo mío. Y, se lo canto, se lo canto, se lo canto. Que definición de crack como lo eres, grítalo Ronaldinho. ¡Gol! ¡De los gallos! ¡Gol de Ronaldinho! Desde los once pasos, definió tal cual es, como un crack, como una figura.